Voy a cantarles un corrido muy mentao Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue borracho, parrandero y jugador Cuando se llamaba y lo apodaban, se ha rasqueado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaba De aquellos campos no quedaba ni una flor Un día domingo que se andaba emborrachando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Pistole en mano, se le echaron de amontó Estoy borracho, le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Cuídate Juan Creció la milpa con la lluvia en el potrero Y las palomas van volando al pedrego Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo van montando el caporal Ya las campanas del santuario están doblando Todos los fieles se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que lo llevan a enterrar En una choza muy humilde llora un niño Y las mujeres se aconsejan y se van Mientras su madre lo consuela con cariño Mirando al cielo llora y reza por su cual Aquí terminó de cantar este corrido De Juan Ranchero charrasqueado y burlado Que se creyó de las mujeres consentido Y fue borracho, parrandero y jugador Llegaron los camperos con sus guitarras Cantando alegre Vienen por los esteros Vienen por los esteros Entre el zacate verde lejos se pierden en los potreros Llegaron los camperos Cuando llegue la noche La luna va a alumbrar Por el claro del monte Lejos se te llegó Una casa de adobe se esconde en el breñal Allí está mi campera la que me va a esperar Buenas noches María Teresa Que llegó tu campero Vengo desde muy lejos Por eso traigo a mis compañeros Llegaron los camperos Llegaron los camperos Con eso les demuestro que mi cariño si es verdadero Llegaron los camperos Llegaron los camperos Llegaron los camperos Una casa de adobe se esconde en el breñal Llegaron los camperos Ahí está mi campera La que me va a esperar La que me va a esperar Un domingo estando errando Se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Hoy llegó su padre diuno Hijo de mi corazón Ya no pelees con ninguno Quítese de aquí mi padre Que estoy más bravo que un león No vayas a sacar la espada Y le traspasé el corazón Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de guerra y el sol La vida te ha de quitar Lo que le encargo a mi padre Que no me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobre dorado Con un letrero que diga Felipe fue el desgraciado Corazón Corazón, acá estoy El caballo colorado El caballo colorado Hace un año que nació El caballo colorado Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballo colorado De tres caballos que tengo Ahí se los dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone El caballo colorado Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí ya bajó Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo de... Veinticinco años de cárcel No los aguanta cualquiera Yo tuve que soportarlos Por mi maldita pobreza Pero hoy doy gracias al cielo Ya terminó mi sentencia En el penal de la Loma Por amor me he procesado Por amar con todo el alma La hija de un rico hacendado Por ser un simple plebeio Se la llevó de mi lado Veinticinco años Se dice fácil amigo Ahí nos vemos pronto compañeros En cárcel por vida En cárcel por vida me dieron Entré que un mal funcionario Y un día me notificaron Ahí te busca un licenciado Recoge tus pertenencias Tu sentencia Tu sentencia ha terminado El licenciado El licenciado me dijo El licenciado de la Loma Ya me voy Ya me voy Ya me despido Adiós penal de la Loma Hoy tengo esposa y un hijo Voy a cantarles un corrido Muy mental Lo que ha pasado ahí en la hacienda De la flor La triste historia de un ranchero Enamorado Que fue borracho Parrandero y jugador Cuando se llamaba Y lo apodaban Se ha rasqueado Era valiente y arriesgado En el amor A las mujeres más bonitas Se llevaba De aquellos campos No quedaba ni una flor Un día domingo Que se andaba emborrachando A la cantina Le corrieron a avisar Cuídate Juan Que ya por ahí Te andan buscando Son muchos hombres No te vayan a matar No tuvo tiempo De montar en su caballo Pistole en manos Se le echaron Un diamondón Estoy borracho Le gritaba Y soy buen gallo Cuando una bala Atravesó su corazón Cuídate Juan Creció la milpa Con la lluvia En el potrero Y las palomas Y las palomas Van volando Al pedregón Bonitos toros Llevan hoy Al matadero Que buen caballo Que buen caballo Van montando El caporal Ya las campanas Del santuario Están doblando Todos los fieles Se dirigen A rezar Y por el cerro Los rancheros Van bajando A un hombre muerto A un hombre muerto Que lo llevan A enterrar En una choza Muy humilde Llora un niño Y las mujeres Se aconsejan Y se van Mientras su madre Lo consuela Con cariño Mirando al cielo Llora y reza Por su cual Aquí terminó De cantar Este corrido De Juan ranchero Charrasqueado Y burlado Que se creyó De las mujeres Consentido Y fue borracho Parrandero Y jugador Llegaron los camperos Con sus guitarras Cantando alegre Vienen Vienen por los esteros Vienen por los esteros Entre el zacate verde Lejos se pierden En los potreros Llegaron los camperos Cuando llegue la noche La luna va a alumbrar Por el claro del monte Lejos se te llegó Una casa de adobe Se esconde en el breñal Allí está mi campera La que me va a esperar En las noches María Teresa Se llegó Tu campero Vengo desde muy lejos Por eso traigo A mis compañeros Llegaron los camperos Llegaron los camperos Llegaron los camperos Con eso les demuestro Que mi cariño Si es verdadero Llegaron los camperos Cuando llegue la noche Cuando llegue la noche La luna va a alumbrar Por el claro del monte Lejos se te llegó Una casa de adobe Se esconde en el breñal Allí está mi campera La que me va a esperar ¡Ajá! 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 Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando hoy llegó su padre diuno, hijo de mi corazón. Ya no pelees con ninguno, quítese de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león. No vayas a sacar la espada y le traspas el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol la vida te ha de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierre en sagrado, que me entierre en tierra bruta donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobre y dorao, con un letrero que diga Felipe fue desgraciado. Corazón, acá estoy. ¡Ajá! El caballo colorado, hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se los dejo a los pobres, para que siquiera digan, Felipe Dios, te perdone. Bajaron al toro prieto, que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo de... 25 años de cárcel, no los aguanta cualquiera, yo tuve que soportarlos, por mi maldita pobreza, pero hoy doy gracias al cielo, ya terminó mi sentencia, en el penal de la loma, por amor me procesaron. Por amar con todo el alma, la hija de un rico hacendado, por ser un simple plebeyo, se la llevó de mi lado. ¡Veinticinco años! ¡Se dice fácil, amigo! ¡Ahí nos vemos pronto, compañeros! ¡Cárcel por vida me dieron! ¡Entré que un mal funcionario! Y un día me notificaron, ¡Ay, te busca un licenciado! ¡Recoge tus pertenencias! ¡Tu sentencia ha terminado! ¡El licenciado me dijo, ¡Mi madre te está esperando! ¡Yo soy de los dos el hijo, de aquel amor tan sagrado! ¡Ya se murió el hombre rico, ¡Que la parto de tu lado! ¡Ya me voy, ya me despido! ¡Adiós penal de la loma! ¡Hoy tengo esposa y un hijo! ¡Qué mal le pido a la vida! ¡Adiós penal de la loma! ¡De la redonda maulipas!